El balón que se cruza, Martínez hacia la derecha, no llegó, se pega sobre la estática lateral de Liverpool, 8 minutos, va a ser lateral que hace el conjunto tricoló, con este resultado, Liverpool sigue primero de la serie nacional, igual a Peñarol en la anual, va a venirse el lateral que hace Camilo Cándido, rumbo hacia la mitad del que gana Marcelo Meli, el conjunto de Liverpool, viene para Ventancourt, desde atrás aparece Polenta, viene para recuperar el Torito Rodríguez, Rodríguez le va a jugar para Pereiro, sin embargo surge en el fondo a mitad del campo, por parte de izquierdo, izquierdo juega otra vez para que se aparezca Gonzalo Napoli, Napoli toca, se le entrega al pie, ahora para que la tenga Leandro Tormin, busca para pegarle, toca para Marcelo Meli, Meli manta el centro, a ver si llega Martirena, mete hacia adentro, Roched lo tiene, Ventancourt, gol, 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 gol Situación muy similar. De arranque, Liverpool termina pegando primero. Meli mete un fenomenal pase cruzado para el pique de Martirena. No lo acompaña bien Federico Martínez. Martirena llega al fondo y Rogelio la empuja hacia adelante. La deja hacia el punto penal y ahí aparece Bentancur. Y por más que Rogelio intenta tirarse para tapar el tiro, el balón va hacia arriba del arco y Liverpool abre el marcador. Estaba fallando en la entrega de la pelota, pero Meli metió una pelota precisa. Martínez llega tarde, Rogelio la deja cortita y Bentancur factura. Vamos que vamos, el fútbol país. Y viene el balón largo para el futbolista Rivero. El que marca es Noguera, viene hacia adentro. Le queda para Bentancur, Bentancur aparece ahora otra vez. Lo tiene Napoli para Liverpool. ¡Gol! ¡Gol! El Liverpool Gonzalo. Gonzalo definió cruzado ante Rocher en un nuevo error defensivo de Nacional. En amanecer del segundo tiempo, Liverpool empieza a cerrar la historia del viernes en la tarde en Belvedere. Y sí, y es justo, realmente justo con lo que estaba pasando en la cancha. Es un coladero en el fondo de Nacional. No marca nadie en el medio, no marca nadie atrás. Van a buscar una pelota. Rivero observa que están los compañeros libres. Se le da Bentancur mal asistido en la protección por los zagueros de Nacional. No va nadie con él. Lo dejan moverse, lo dejan girar y ponen la pelota para la llegada de Napoli. ¿Dónde está el lateral? ¿Dónde está Lozano? Tratando de cubrir el vacío de los zagueros. Y hacia ahí también fue uno de los volantes. Y dejaron el campo libre. Y el campo libre, como tantas veces ocurrió la primera ventana que el Liverpool lo aprovechó. Ahora sí, planta bien la plantita ahí, ahí, para que ponerse en el partido 2 a 0. Un desastre Nacional. Viene el negre azul. Un horror, el fondo de Nacional. Liverpool 2, Nacional 0. Vamos que vamos, el Fútbol País. Otra vez Damiani, Damiani, que iba a presionar, pero sin embargo, Liverpool empieza por un lado, pasa por el arquero, vas al sector izquierdo, vienes al medio, y Nacional corre y corre atrás de la pelota, un desgaste tremendo. Sí, porque no hay juego colectivo para presionar, solo esfuerzo individual. Y Liverpool la mueve muy bien. Mirá, te voy a decir algo, Metropolitano es muy flojo el miércoles. Porque ya lo vimos. Pero en el Nacional de hoy, no sé si le gana, eh. En el Nacional de hoy, no sé si le gana. Va Liverpool otra vez, viene con la pelota y el centro sobre el área. Le va a quedar de primera a Ventancur. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! De Liverpool el salterio Ruben Ventancur, un verdadero golazo. Un centro rastreiro sobre el punto del penal y Liverpool. ¡Gol! Ventancur, ¡qué gol! ¡Qué golón! Liverpool 3, Nacional 0. Ahora sí, se cerró la tarde de Belvedere. Pero anda para atrás. A la forma en la que empieza a elaborarse esta jugada. Esto que es desde el fondo. Nacional metiendo la presión y dije, esfuerzo individual. Y los jugadores de Liverpool eran, para vos, para mí, es por la banda, por el medio, para la otra punta, conexiones, siempre escapándose de la marca rival, siempre teniendo un espacio vacío para darle a la jugada una mejor continuidad. Y después Martirena poniendo una pelota ganadora para Luciano. Apenas la toca, llega Ventancur y a la red, viejo. Pero mirá que este es un golón en serio, eh. Mirá que este gol de Liverpool es para enmarcarlo. Por la cantidad de toques que hicieron los jugadores de Bava. Fenomenal gol de Liverpool. En un partido donde Liverpool lo está demoliendo a Nacional. En un partido donde Liverpool se hizo potente desde el arranque. Y en un contexto donde a Nacional le fallaron todas las piezas. Y las piezas jugando y las piezas pensando. Gana Liverpool. Y bien, por goleada 3 a 0 en Belvedere. Vamos que vamos. El fútbol país.